¡Eso! ¡Vamos! A ver, vos que es bien prendido, así que sabe qué. A ver, juegue. ¡Tijuana! 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 ¡Ea! ¡Tijuana! ¡Tijuana! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Yeah! ¡A bailar se ha dicho! ¡Bienso a mis manches! ¡Cómo andamos de colores! ¡A bailar! 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 ¡A bail Air, 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 air. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!